Y desde el 593 te cantamos con el corazón Yo soy Yael De Chacurrulas Para ti, para ti Música 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 Chonta Punta, San Pedro, San Ramón, Orellanas y cumbíos, mis amigos de Tala, Tempano, Uyanguichu Uyanguichi Música Tira al final yari kupi, guarami wami katimuang Nyukasugoku siyangmi, guarami wami katimuang Ya ya mamapi nyari pis, suasami aposkani Karumadalu namani, unasaga katiwangi Nyukasugoku siyangmi, guarami wami katimuang Nyukasugoku siyangmi, guarami wami katimuang Karumadalu namani, unasaga katiwangi Karumadalu namani, unasaga katiwangi Nyukatamunasaga katiwangi Nyukasugoku siyangrei kuarmilla Uyulia aptamada su magta kakini Ya eti sugrupo, jakururaz Nyangayayusha muskani, wakasamiti roskani Nyukasugoku siyangiri pi, jarikishinanya wakani Karumadalu namani, unasaga katiwangi Ushigwataku ya waiji Karumadalu namani, unasaga katiwangi Ushigwataku ya waiji Wakashami tarini Nyukasugoku siyangiri pi Karumadalu namani, unasaga katiwangi Karumadalu namani, unasaga katiwangi Karumadalu namani, unasaga katiwangi Karumadalu namani, unasaga katiwangi